Te levanto en mis brazos y te siento tan pequeño Con tu risa olvido todo mi pesar Pues tu madre se ha dormido, la ha vencido su cansancio Contemplándola no dejo de pensar Que se mira pura y bella bajo la luz de la estrella Que le anuncia a todo el mundo que aquí estás Y me siento tan indigno más Te muestro con cariño Ese amor que el Padre Dios te quiere dar Por eso duerme Duerme hijo mío Yo protegeré tu majestad Duerme Duerme hijo mío Quédate en mis brazos Esta noche puedes descansar Te me pierdes en el templo Y un temor en mí yo siento Pero al verte predicar se vuelve paz Tú naciste para esto Y tu voluntad has puesto En las cosas de tu Padre trabajar Y aunque duele escucharte Y sentir que no eres mío Me consuela ver contenta a tu mamá Y me abrazas con ternura Y contemplo tu hermosura Y en mis brazos te levanto una vez más Por eso duerme Duerme hijo mío Tu misión aún puede esperar Duerme Duerme hijo mío Quédate en mis brazos Esta noche puedes descansar Ahora yo desaparezco Siento que me desfallezco Veo lágrimas en ti y en tu mamá Me sostienes firmemente Y me besas en la frente Y aunque débilmente Tu voz puedo escuchar Padre mío Ve descansa Que tu corazón remansa Has cumplido de tu Dios La voluntad Nos cuidaste con tu vida Tu misión está cumplida Ahora goza de la patria celestial Duermo Duerme Duermo hijo mío Duermo en tu gloriosa majestad Ven a mi gloriosa majestad Duermo Duermo hijo mío Me quedo en tus brazos Ahora en ti ya puedo descansar En tus brazos Ahora en ti ya puedo descansar Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.